Vamos a hablar de un asunto que en realidad involucra a productores rurales luego de que el gobierno decretara zonas o nuevas áreas protegidas. Entonces, al decretar esto, hay productores rurales que se ven afectados porque obviamente tiene que ver con sus propios campos y están dispuestos incluso a llevar adelante acciones legales contra el Estado por esta declaración de nuevas áreas protegidas. Tenemos un informe especial sobre este asunto, lo vemos y después lo analizamos. Y venimos con más noticias de nuestro país porque Tabaré Vázquez firmó el decreto que admite a la zona de Paso Centurión y Sierra de Ríos a área protegida de nuestro país. Y para hablar sobre este tema que es un gran logro de Dinama y de las organizaciones estamos con Mauricio Álvarez de la ONG Coendú. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa que haya pasado a Área Protegida? Que podemos reconocer otras como Cabo Polonio que es una de las más conocidas. Bueno, es integrarse al Sistema Nacional de Área Protegida que es un mecanismo legal que tiene Uruguay para proteger ciertas zonas de riqueza, no siempre a veces en biodiversidad, a veces pueden tener valores históricos o culturales. Y se acercaría un poco a lo que es el sistema de parques nacionales más conocido en Norteamérica. Pero bueno, eso es una protección legal que se le da a ciertas localidades, zonas o territorios. ¿Cuáles son estas riquezas de biodiversidad que es tan importante que se puedan preservar? Bueno, mira, la zona que ahora ingresó que es Paso Centurión y Sierra de Ríos es un relicto de lo que es la Manta Atlántica, que es una vegetación boscosa, neotropical, tropical de las más amenazadas del mundo, que lo más conocido sería un poco lo que es Misiones, ¿no?, en Argentina. Y eso le da una particularidad a esta zona en Uruguay porque hace que haya especies vegetales y animales únicas en nuestro país o que son muy raras de ver en otros lugares y, bueno, y ahí son de común. Por decirte algunas, no sé, el Surucuá, un ave muy hermosa que se ve en Misiones con mucha facilidad, ahí se puede ver, tucán, tarefero, bueno, mamíferos muy raros para Uruguay, como la paca, que es como un carpincho más pequeño y manchado. Es un área que, ya digo, los que nos interesa esto y conocemos, es muy rico en biodiversidad, aunque no tiene un potencial turístico que quizás a raíz de esto de a poco va a empezar a tenerlo. Eso, para informarnos un poco, ¿qué tipo de explotaciones se pueden hacer ahora a partir de que ingresa a áreas protegidas y qué es lo que ya no se puede hacer más? Bueno, en la zona núcleo, que son casi 26.000 hectáreas, está prohibida la forestación y lo que queda, bueno, y otras actividades como minería, esas cosas. Lo que quedaría es lo que es la actividad que ha tenido siempre la zona, que es la ganadería extensiva, ¿no? Y después tenés el área núcleo, que ahí sí se podría permitir forestación, pero con ciertas restricciones, que si no fuera área protegida, esas restricciones no estarían. Y bueno, algunos dicen que esto no cambia porque antes había un decreto departamental que también prohibía la forestación, pero bueno, los decretos departamentales son más fáciles de dar vuelta, ¿no? Cambiar de intendencia o algo que ya es ley y bueno, y pasa todo por un sistema nacional de áreas protegidas en este caso. Bueno, diferentes aristas entonces de este decreto. Por un lado, la visión de los productores y también de quienes se encargan de, bueno, velar por toda la fauna autóctona de la zona. Bueno, pues, vamos a ver.